En esta oportunidad estamos dando a conocer los nuevos libros que llegaron a la biblioteca este año 2023. Esta muestra tiene una particularidad porque es tematizada. Este año nos quisimos enfocar en la temática del medio ambiente, en la ciencia ficción, en la ludoteca porque nuestro colegio cuenta con una ludoteca y además en lo que son los cuentos infantiles que nunca pasan de moda. Con el equipo de liderazgo de la biblioteca tengo que mencionar que el año pasado empezamos con 5 o 6 alumnos, ahora llevamos cerca de 30 integrantes de este equipo. Se ha hecho un trabajo con mucho esfuerzo, han sido dos semanas árduas en que los niños han trabajado, han mostrado todas sus habilidades, lo que me tiene muy contenta y me tiene muy orgullosa de ser parte de este gran equipo. Hablamos principalmente sobre los libros de ciencia ficción y fantasía. Enfocado con libros, por ejemplo, desde los clásicos como Frankenstein o libros más nuevos que han llegado a la biblioteca como Freak Show. También sagas completas como Narnia, Percy Jackson y Miss Runner. Te recuerdo. Estaba a disposición para poder pedirles la biblioteca y leerlos cuando ustedes quieran. Los niños se ven muy interesados, sobre todo los más pequeños. Se han acercado bastante a preguntar sobre qué trata o solamente para saber de qué libros pueden pedir y cosas así. También mucha gente que le interesan sagas, que lo bueno de la biblioteca es que los puede pedir prestadas por un tiempo indefinido hasta que los puede leer. La verdad lo considero un tema bastante interesante tomando en cuenta la falta de límites que tiene la creatividad de las personas al escribir un libro de este tema. Y lo maravilloso que puede ser incursionarse en un mundo fantástico como los de la ciencia ficción. Bueno, comenzando por agradecer que nos hayan dado este espacio para presentar todo lo que nosotros con lo que convivimos día a día en la biblioteca, ya que muchas personas ni siquiera saben que hay juegos de mesa como tal. Agradecemos que nos den estas instancias en donde no nos quedamos solamente en un espacio concreto cerrado, sino que nos dan la libertad de sacar las cosas para afuera y que todos lo dan fuera puedan verlo. Yo soy parte del stand ludoteca, en donde presentamos los juegos que constantemente se juegan en la biblioteca, además de presentar todo, todo lo relacionado con esto. Me parece muy bonito, muy creativo y una manera muy buena de incentivar a los niños a ir a la biblioteca, a escoger nuevos libros, a leer cosas nuevas y para inspirarse más a leer. Lo que vi fue algunos juegos de la biblioteca y varios libros con diferentes géneros. Por ejemplo, había unos de misterio, había unos de fantasía. Eran bastantes libros y unos cuantos juegos. Considero que los libros son una parte importante de nuestra cultura como humanidad, porque finalmente son conocimientos y historias que crean personas. No son simples libros, cosas que podamos tirar así. Los libros de ciencia física o libros de historia son testimonios de personas que existieron hace mucho tiempo o que existen todavía. Y yo considero que eso hay que tener un respeto y un cuidado importante, porque pueden dejar mensajes o ayudar a otras personas que quizás lo necesitan. Tengo que resaltar también que esta exposición viene con respaldo de lo que es el carrito de compra del Ministerio, que fue seleccionado por nuestro mismo establecimiento el 2022. Y además, que es muy importante con el apoyo de la institución, en este caso del equipo directivo, de los sostenedores, en la compra de nuevos libros. Ahora son centros de recursos de aprendizaje, donde los niños pueden interactuar de distintas formas. Aparte que contamos con la ludoteca, donde ellos también tienen que tener su espacio para jugar, su espacio para relajarse, su espacio para conversar y su espacio para leer. Y lo mejor de todo es que nosotros como biblioteca contamos con estanterías abiertas. Entonces ellos eligen lo que quieren leer. Y mi mensaje es eso, de que se acerquen a la literatura porque no hay nada mejor que viajar a través de un libro.